comillas la villa modernista furgoneteros del mundo bienvenidos a un nuevo vídeo por cantabria por el norte de españa y nos hemos venido a la villa más conocida de mi tierra de cantabria hemos venido a comillas aquí detrás mío tengo la furgo y es que nos vamos a hacer una ruta de turismo en furgo por comillas y como no podía ser de otra manera ha venido conmigo mi compañera de curro alexa buenos días pues muy bien encantado que vuelvas otra semana más con nosotros a hacer una visita turística y a dónde nos hemos venido pues hemos venido a comillas a ver esta bonita villa marinera y su primera parada cuál va a ser pues la más importante el capricho de gaudí exactamente nos vamos a ver el capricho de gaudí de este artista catalán que esta es una de las pocas obras que está fuera de cataluña en cantabria en mi tierra y vamos a ver todos sus rincones todos sus recovecos y para eso qué mejor manera que una visita guiada así que nada atentos que arranca que comienza un nuevo vídeo de vagon on the road atentos que arrancamos vamos a ver todos sus rincones todos sus rincones versus ofender altas y más como sus rincones öz Ao bueno vamos a entrar al capricho de gaudí que hay que hacerlo primero pegarse la pegatina de la visita guiada y luego tenemos aquí los folletos que te entregan al entrar donde te indica todo el recorrido de la casa la entrada al museo a la casa museo con 7 euros y me parece súper barato para tener este lujo aquí en cantabria y os vamos a dejar en la descripción toda la información para que podáis venir y aparte nos han dicho que aquí se pueden hacer incluso imaginaros qué pasada hacer aquí algo especial y nada os vamos a enseñar las habitaciones de esta casa girasol no es una casa girasol y funciona perfectamente cada habitación tiene su función a raíz de según va girando el sol bueno dónde estamos sale pues estamos en el invernadero de la casa es una zona muy importante de la casa porque porque hace igual que hacen los girasoles el giro va cogiendo en luz de digamos exterior no iba girando durante el día por toda la casa iba de habitación en habitación no dando luz y dando calor a la casa no vamos a empezar con la primera la primera que quien dormía y que sería esta de aquí que es la habitación principal y sólo había una única habitación en toda la casa y aquí otro techo espectacular que si os fijáis ahí eso es una forma de una flor de cuatro dientes de león y mirar qué terraza como se agradece el sol y aquí se ve bueno pues la insignia del edificio no que se ven todos los girasoles pero estos girasoles que es lo que representan al el pentagrama se ve mejor aquí en esta parte que están más separados y tenemos cinco en total tenéis ahí pues bueno lo que quería asemejar era el pentagrama y aparte también había otros secretos no que durante la visita vais a ver que en los balcones tiene las claves musicales como representando una casa de música al igual que en las ventanas el dueño de la música eso es y tocaba el piano en otra habitación que les vamos a enseñar vale dónde vamos a subir ahora pues a la torre más alta ahí arriba vamos a subir ahí arriba ahora lo enseñamos mirar qué escaleritas tan estrechas dónde estamos dale pues estamos en la torre del capricho de gaudí yo diría que la parte más alta mirar qué pasada que vistas de todo comillas qué maravilla de vistas de este sitio porque ya sólo subiendo estábamos flipando cada detalle que tiene había un montón de girasoles unas escaleras súper estrechas si apenas entras así que nada hay que visitar comillas hay que visitar el capricho de gaudí hacemos unas tomas por aquí seguimos disfrutando de esta villa marinera un saludo Uno de los detalles que tiene el capricho de Gaudí son estas ventanas tan bonitas y es que tienen unos contrapesos que al parecer, Ale, que cuando esto se mueve hace música, unas ventanas que hacen música. O sea, me llevaba muchísimo la pena. ¿Lo oyes? Sí. ¿Qué pasada, chaval? Sí. Gaudí pensaba en cada detalle, así que vamos a seguir descubriendo rincones de esta casa, de este palacete tan bonito y a ver lo que nos encontramos. Ale, está sonando la música. ¿Cómo suena de bien, no? ¿Y eso? Sí. Ahora os contamos por qué. Aquí es donde Máximo tocaba el piano. Bueno, donde veis este banco realmente seguía el piano. Y lo más curioso de esta habitación, de este salón, son dos cosas. Primero, que no hay contraventanas. Entonces, claro, era un poco para presumir las fiestas que nos montábamos, ¿no? Se veía desde fuera, ¿no? Y segunda curiosidad. Son los bancos, por supuesto. ¿Ves que están mirando hacia adentro? Claro. Están hechos para que veamos al artista desde fuera. Y no cualquiera se sentaba aquí, ¿eh? La gente... La gente, la nobleza, ¿no? Sí, sí. Para así, de esa manera, tú ver al dueño de la casa tocar el piano desde fuera, además, el techo del palacete, está hecho de tal manera para que la música pueda escucharse de manera uniforme en toda la casa. Mira, qué detalle, qué bonito. Estoy alucinando y mirad dónde estamos sentados. Es que es una maravilla. Vamos a seguir disfrutando el papecho conmigo. Y de una habitación a otra habitación, que esta que tiene curioso, ¿vale? Este es el despacho. El despacho. Mirad la contraventana. Si hay que tirar... Hay que tirar fuerte, fuerte. Y luego, para recoger, es sencillo, ¿no? Bueno, para sacar la contraventana... Hay que estar un poco fuerte, ¿no? Pero luego, sin embargo, mirad. Y ya está. Es un sistema de poleas. Por eso, cuando tiras, es como estar subiendo la polea y luego el recogerlo tarda menos. ¿Y ahora a qué habitación nos vamos, Ale? Pues, nos vamos al baño. Esto es el baño. Y fijaos que está dividido. Esta parte sería donde él tendría la bañera. Y hasta donde llega el azulejo sería, pues, el cambiador. En esa puerta de ahí, ¿qué tendríamos? Bueno, pues tendríamos lo que era el baño original, pero que ya no se conserva. Las letrinas. Y luego, estas vidrieras tan bonitas, pues, bueno, como veis, ahí hay un pájaro tocando el piano. Ahí tenéis una cigarra, ¿no? O algo así, tocando la guitarra. Y ahí arriba representan, pues, bueno... Unas mariposas, que no se aprecia mucho, pero... Depende del ángulo que te pongas, pero se apreciarían, pues, eso. Mariposas y los dientes de león cuando les soplas, ¿no? Bueno, una habitación, pues, menos acogedora, más chiquitita. ¿Y qué podría ser esto, Ale? Pues, esto era el recibidor, por decirlo de una manera. Aquí, pues, el dueño de la casa recibía a la gente. Y ya veis que no tenemos contraventanas, porque, claro, también queríamos un resumen de quién recibíamos en nuestra casa. Eso es, y ya pasamos a la última, ¿no? Y pasamos a la última, que es... Donde se comía, donde se cenaba. Por eso sería, pues, el comedor, por llamarlo de alguna manera. Eso, es que tiene una curiosidad que está aquí, ¿no? Ahora puedes estar, pero antes no se podía, ¿no? No se podía. Pues, claro, las mujeres tenían prohibido estar aquí. ¿Por qué? Porque era la madre de la casa, donde, claro, sobre los hombres estaban aquí. Ponen una cortina, cerraban, y aquí se quedan a fumar. Y, claro, las mujeres se quedan aquí, que es el comedor de la casa, realmente. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención de esta habitación, que es el techo. Mirad qué techo. Me parece entero de madera, pero no. Hay una parte del techo que es de escayola, aunque está la escayola pintada, pero para mí es el techo más espectacular de la casa. Y aquí tenemos al dueño, al que fue dueño de la casa, que es Máximo Díaz Quijano. Por eso se llamaba el capricho de Gaudí la villa de Quijano, que luego le pusieron el capricho porque decían que, bueno, era un capricho por su forma, ¿no? Y así se quedó. ¿Y cuánto tiempo estuvo viviendo aquí, Máximo? Por desgracia, siete días. Siete días, siete días. Por lo tanto, digamos que esta casa lo disfrutó su familia. Aquí tenéis todo el árbol genealógico y, bueno, al fallecer Máximo, que era soltero, ¿no? Eso es. Creo que se quedó... La hermana que se llamaba Benita. Eso es. Con Díaz Quijano, que era gente influyente de aquí, de comillas, obviamente. Y, bueno, aparte luego también fue restaurante, ¿no? Sí. Y fue por 2010 cuando empezó a ser esto una casa museo. Y ahora nos vamos fuera, que nos dé un poco el sol, ¿no? Sí. En esta casa girasol. Y, por supuesto, vamos a dar las gracias a todos los que dirigen este capricho, ¿no? Sí. Empezando por Carlos, su director, a Cristina. A Aldo, a Gaby, que es sobre todo el que nos ha brindado toda esta información que os hemos contado. Que no somos nosotros la Wikipedia, ni mucho menos, sino que al final nos lo ha explicado súper bien, como os lo puede explicar a vosotros. Así que, nada, vamos a seguir disfrutando de comillas, pero la visita obligada aquí es el capricho de Gaudí. Bueno, Ale, seguimos disfrutando de comillas. ¿Sabías que comillas fue capital de España por un día? Fue, ¿y eso por qué? Fue aquí, en esta casa, en la casa Ocejo. En cuenta nos, Ale. Pues mira, aquí hay un poco de información y ya os revelamos por qué fue capital de España por un día. Pues es una casa de tipo undiano, adquirida por Antonio López y López primer marqués de comillas, para su madre y utilizada por la familia para los meses de verano. Como curiosidad, resaltar que el día 5 de septiembre de 1871, esta casa albergó un consejo de ministros presidido por el propio rey y por eso mismo comillas se convirtió en capital de España por un día. Casi nada, ¿eh? Y aparte de eso, también fue la primera comunidad en tener una cabina de teléfono, Ale. Y aparte también fue el primer pueblo de Cantabria en tener electricidad. Y es que, comillas, fue durante muchos años un pueblo donde venían a veranear toda la gente importante. Por eso tiene tantos edificios y tantas casas grandes. Bueno, ¿dónde estamos, Ale? Pues estamos en el Parque Güell de Cantabria. Pues sí, aquí está el monumento al primer marqués de comillas, Antonio López López, y es uno de los monumentos más importantes de todos los comillanos porque divisa toda la costa occidental de Cantabria. Y ahí tenéis la purgo. Mirad qué panorámica. Y justo detrás está la casa. Una casa de construcción inglesa y que cuentan qué pasó ahí, Ale. Pues nada, aquí se han rodado varias películas e incluso se han escrito libros. O sea, que tiene su historia. Su historia. Bueno, comillas tiene un montón de casas como esta, porque aquí hubo gente muy importante en lo de los siglos XV a los siglos XVIII, y la verdad que es una auténtica pasada. Es una casa que es privada, no se puede visitar, pero bueno, se pueden hacer unas fotos desde fuera, que es lo que vamos a hacer nosotros, y seguimos disfrutando de comillas y vamos a seguir viendo sitios, ¿no? Los sitios de interés. Mira, Lipe, que casa más bonita. Además ahí con los girasoles. De arquitectura inglesa. Me parecida a la que vimos en el Parque Güell. Sí, sí, muy chula. Otra casa de película. Mira qué guapo. Y ya estamos muy cerca. ¿De dónde? De la Puerta de los Pájaros. La Puerta de los Pajaritos. Ahí está. Bueno, en realidad la Puerta del Moro, ¿no, Ale? Sí, aunque a Udi le gustaba mucho llamarlo la Puerta de los Pájaros. Sí, señor. ¿Y por qué? Tiene un por qué, porque tiene tres puertas. Y cuéntanos, ¿para qué son estas puertas, Ale? Mira, la más grande para los coches. Esta para las personas. Y ahí tenemos la Puerta de los Pájaros. Sí, esta puertecita es para los Pájaros. No me digáis que Antonio Gaudí no tenía algo especial a la hora de hacer esta arquitectura. Mira que es bonita esta puerta, ¿eh, Ale? La verdad es que es preciosa. Me ha gustado mucho. ¿Y cómo es la historia de esta puerta? Pues dicen que Gaudí, en sus paseos por la playa, observaba cómo se cruzaban las aves en los vuelos y con su bastón empezó a dibujarlo en la arena y así salió. Pues vamos a ver un poco la arena, ¿no? Vamos al mirador de Santa Lucía a ver un poco la playa y a imaginarnos cómo Gaudí dibujaría esta Puerta de los Pajaritos. Pero qué pedazo de mirador, ¿no? Qué vistas, ¿eh? Mirad qué pasada cómo se ve toda la playa de comillas. Y es que estamos en el mirador de Santa Lucía, ¿no? Sí. Este puerto era Puerto Ballenero. Y mirad qué vistas. Ahora mismo está en calma. Estamos en febrero, hay poquito turismo. Y la verdad que es una pasada la costa de comillas, ¿eh? Sí, da gusto verlo así. De vacío y de tranquilo. ¿Y por qué se llama el mirador de Santa Lucía? Pues obviamente por la ermita que tenemos aquí detrás, ¿no? Sí, que tiene el nombre de Santa Lucía, que es una ermita muy ligada a los marineros. Qué bonitos comillas, ¿eh? Es muy bonito. A mí me ha encantado. Así que nada, queda poquito para despedir el vídeo. Vamos a ir a ver un par de cosas más y casi casi despedimos el vídeo, ¿no? Sí, sí. Ha sido un día productivo. Esta puerta tan bonita, ¿a qué da acceso? Pues la puerta de la humedad de comillas. Que mirad qué pasada. Es una maravilla, mirad qué puerta. Es una universidad privada. Es una de las universidades más conocidas de España. Y se puede visitar. Se anima y me ha dicho, venga, un poquito, un pequeño paseo. Es que no podemos resistirlo. Mirad qué bonito. Qué bonita está la universidad. Y bueno, aunque nos ha dicho el vigilante de seguridad muy majo, por cierto, compañero de gremio, que podíamos pasar, aunque no se puede entrar dentro, pero se puede. Hasta las 6 de la tarde, pues se puede. Así que vamos a dar un paseo. ¿A qué te recuerda a ti esa universidad? Pues a mí la verdad, sinceramente, a las películas de Harry Potter o a una película americana. Sí, ¿verdad? Un poco, ¿no? Con estos braus. La verdad que está. Que te mandas de tu picnic y con estas vistas es que cualquiera. Mirad qué vistas. Qué pasada. Aquí tenéis la universidad y ahí abajo tenéis el Palacio de Sobrellanos. Que os voy a hacer un poco de zoom, pero se trata del Palacio del Marqués de Comillas. Que aunque el Marqués de Comillas encargó la construcción del palacio, no pudo verla finalizada. Y está muy cerquita del Capricho de Gaudí, que es donde hemos estado antes y esa sí que es visita obligada, ¿no? Y yo creo que desde aquí, ¿no, Ale? Desde este mirador. Les pedimos el vídeo de hoy. Desde este mirador, con estas vistas del Palacio Sobrellanos, en la Universidad de Comillas, una de las universidades más importantes de España. Después de visitar cada rincón de Comillas, lo que no te puedes perder, todo lo bonito de este pueblo, de esta villa marinera, que es una pasada, que no solo tiene playa, tiene un montón de rincones. Despedimos el vídeo de hoy. No olvidéis suscribiros, darle a la campanita, comentar, compartir y nos vemos en la siguiente aventura.